Me peleé con ella, güey, porque ibas a venir tú. Te peleaste con la vieja, se encabronó y no vino. ¿Por qué? Y dijo, no, chingo, no me voy a ir. Sofía, se llama Sofía. Este güey anda con un chingo de vieja, se lo perdiste. Ahí anda en el pinche. ¡Y que se escuche los cálmeles! ¡Qué bonito público! ¡Un aplauso para ustedes, mi gente hermosa! Gracias por estar aquí, chingada madre. Yo sé que los estoy desvelando, güey, porque mañana van a jalar. Pero van a jalar nomás los jodidos, me imagino. O sea, los de arriba nomás, bueno, ni pedo, mija. Bien contentos, muchachos. ¡Es jueves, es jueves! Y vamos a saludos a toda la raza de aquí. A la gente de Gómez Palazzo Durango también. A la gente que viene de Gómez. ¡Ahí vienen de Gómez, hija! ¡Chigado, güey! No quedaron despensas, güey, para la gente de Gómez. Ahorita les damos una cobija, mija, o algo, algo ahí que... ¿Sí traen pal Uber, hija, o no? No. ¡Qué bonita gente de allá, mija! Están hasta soleadas allá, ¿eh? Como que el sol de allá quema mucho, como que el solecito de allá va. ¡Y a toda mi gente de aquí de Laguna! ¡Arriba! ¡Y a la gente de arriba! ¡Oye, es que hay gente por todos lados, güey! ¡Allá arriba, allá! En la orilla, mira. ¡Allá también, hombre! ¡Mija, mija! Saludeme, adiosito. Saludeme, adiosito. Hasta que tú le atrusa, chingues tu mar. Vamos a darle. Me trajo ganas de portarme mal, güey. De ser grosero. ¿Puede ser grosero? Una vez a una vieja así la mandé, güey. Le dije acá, pintado, güey. Pues bien perca en el camerino. ¡No, güey! ¿Qué puedo? No, hazme, tranquila, güey. Espérame. ¡No, déjame despinto! ¡No, a ti mero! ¡No, güey! ¡No, güey! Dije, no, no, todavía no. Déjala que madure. ¡No, güey! Tú me la amarraste de verde. La chingada se miraba verde. ¡Qué bonito! Saludos a las parejitas que vienen por ahí. Los que vienen con su esposa. Pues, qué puñetas, ni modo, pues ya. ¡Qué chingones! Saludos a todos los solteros. ¡Solteros, compadre! Dígate la pinche ventaja de estar soltero. Dos botellotas, jóvenes, bien descansados, fresas, ingenieros, licenciados, güey. Los casados con una cubeta ya toda caliente, la pinche cubeta. No sé si echarle hielo o echarle un sobre de suco, güey, ahí o algo. ¡No mames, güey! ¡Chile! ¡No se casen, compadre! Aunque le digan, son Jotos, no hay pedo, güey. Pero felices, cabrón. No, qué bueno, güey. ¿Son jugadores ustedes o algo? ¿Tienen finta de jugadores? No, no. Soy Jotillo. Muy bien. Se ven bien, como quiera. ¿No son parejas o algo? No, no, no. A ver, ¿quién y quién? A ver, ¿cómo está el pedo? El de la... Este y este. ¡Ah! ¡Oh, s**a! Pues saquen la pirinola para que jueguen. ¡Fiesta, fiesta! Y a ver... A ver a quién le toca ahí, toma todo. ¡Ah, ándale! Eh, ¿qué te tocó? Todos pones. ¡Ay, órale! Pon uno, güey. Es que esta pinche vida hay que ponerle sentimiento. En esta vida, muestras, voy a estar viniendo para acá. Para que la gente allá también me vea cerquita, se les diga. Claro. Para que los de aquí también con madres. Este sí es VIP, cabrón. Con madres. Las viejas, pues nadie se las quita. Acá sí está cabrón. Te las diborean todas. ¡Saludos, mi raza! A los dueños de no sé dónde, pero son dueños. ¡Allá también hay gente arriba! ¡Saludos! ¿De dónde vienen? ¿De la aviación? ¿De la colonia aviación? A ver, ¿esos de la colonia aviación? Ya la cagaron. ¿Para qué decían, hija? ¿Estás viendo que la perra es huevona y le pones tapete? ¡No, mi hija! ¿La niña es puta? ¿La me está con el EF? ¡No, mi hija! ¡No, estás cabrón! ¡Saludos a la gente de la aviación! ¡Gracias! Mi pregunta es... ¿Qué van a comer en toda la semana, mija? ¿Qué chingados van a comer? Si ya se metieron toda la quincena aquí, güey. ¡Chingados! No, les mando un fuerte abrazo. ¿Es matrimonio? ¡Mandé! ¡Amigos! ¡Pero te la están matando como quieras! Es de la aviación, todo se vale, dale. No es la única, ahí hay un chingo. ¡Vámonos, fierro! No, mija, si es su amigo, no se deje usted. Véndase, mija. No porque viva ahí en la chingada colonia pedorra esa. No, usted como quiera, cobre. ¡Qué bonito! ¡Saludos al público que está ahí en esa área de ahí, en el corralito ese. ¡Saludos! ¡Qué bonito! ¿Se cejan algo ahí? ¿Es una fiesta o algo? Está muy bonito. ¿Dónde pusieron la mesa de postres? Que no la veo. ¡Qué chingón en jueves, güey! Y a ver si vienen más seguidos. Había gente que no sabía que este lugar estaba con madre, güey. Es que antes sí, pues, era un corral, güey, para decir, sí. Sí, güey, ¿no? Al Chile. Yo una vez vine aquí a un baile, güey, norteño. Y, güey, no, olía hasta popó, me acuerdo yo, aquí en la chingada. Y había pura ruquilla, pura cuarentona. No, ahorita llegué, güey. ¡A su pinche madre! ¡Ay, güey! Hasta el ovni aquí arriba cuidándonos y la chingada, güey. ¡Cuál pedo! ¡Mamalón, güey! No más que el cerco, mija, lo acabamos de poner con la loca. No se recarguen mucho, mija, no se venían la chingada para abajo. ¡Ah, no se crean! Está con madre aquí el pedo. Oye, qué chingón, güey. Pues, qué bonito ese público que está ahí de ese lado. No, pero está más chido el público de la caída. ¡El corral número dos! ¡El uno! ¡VIP! 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 ¡ARRIBA! ¿La gente de San Pedro? ¡Qué hermosa, madre! ¡Qué bonita, madre! ¿Cuánto llevan juntos, preciosa? ¡43 años! ¡43 años! ¡El lo menos! ¡Pero qué valor de mujer! ¡Un aplauso! ¡43 años, güey! ¡Qué bonito, mija! ¡Qué valor de mujer! ¡Qué chingón! ¡Ese es el hijo! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Le faltó una vacuna o qué, chingados? ¿Se cortó y no le pusieron la del tétano o qué, güey? ¡Ay, mija! ¡Ay, es tuyo! ¡Ay, tan mensa, mija! ¡Chingados! ¡Pero algo bueno ha de tener ese cabrón, mija! ¡Algo bueno! ¡Eh, se te ve el bultote con madre, güey! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Tu vieja quiere voltear y no puede, güey! ¡Digo, se te ve el bultote con madre y está la chava así con su vato! ¡Dale, mija! ¡Pues bultos, bultos! ¡No pasa nada! ¡Ay, güey! ¡No, el celular, mijo! ¡No, el celular, no, el celular! ¡Ande! ¡Ah, chinga! ¿Te pareces al vato ese, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ven, ven, ven! ¡No, chile, güey! ¡Chile! ¡Eh, güey! ¡No mames, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué peo! ¡Papá! 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamá te espera! ¡El aplauso! ¡Cabrones! ¡Están iguales, güey! ¡Qué peo! ¡O se están reproduciendo estos cabrones! ¡Güey! ¡Si hay parecido, verdad, hermosa! ¿Cómo los viste? ¡Sí, sí se parece! ¡Verdad que sí! ¡Deja, hablo con el señor! ¡Qué pedo! ¡Oh, no! ¿Congelaste algo ahí en el refri o qué? ¡Porque como que se robaron ahí el bollo, el boli que estaba ahí, mijo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, qué bonita pareja aquí! ¡Guapo! ¡Está hermosa, güey! ¡No la dejes, cabrones! Si te engaña ella, perdónala, güey! ¡Qué hijo! ¡Qué! ¡Soy más viejo este güey que tú! ¡Papá, hijo! ¡Qué chingón, güey! ¡Que conviven así! ¡Con un aplauso! ¡Qué chingón! ¡Es bonito eso! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué! Se va a sentir bien chingón, ¿verdad, compadre? ¡A huevo! ¡Claro! Los dos con su huevo, mijo y todo. ¿Y tu vieja, güey? ¿En la casa? De su vato. En la casa de su vato y la tuya, güey. En Gómez. ¿En Gómez? O sea, a sus viejas allá y ustedes aquí viendo un payaso. ¡Chinga! A sus viejas allá se las cargó el payaso y ustedes aquí, güey. Vente a la foto, don Chuy. ¡Ay, qué chingado, güey! ¡Qué chingado, güey! ¡Qué chingado! ¡Ah, no está ahí! ¡No, perdón! ¡Pinches casas de 5 millones! ¿Zacatecas? ¿Vienen de Zacatecas? ¡Órale! ¿Vienen de Zacatecas? ¡Están muy bonitas! ¿De qué parte de Zacatecas? ¡Perdón! ¡Frenillo! ¿Dónde vivirlos? ¡No! ¡No! ¿Quieres? ¿Soltera? ¿Anda sola? ¡Ah! ¡Échala pa' el suru! ¡Echala 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 pa' el suru! Entonces anda solita, no tiene novio o nada, o sea, ¿machorro o qué pedo? O sea, sí, te gusta. Pero eres muy bonita, mi amor, repárate. Para checar. Oh, tantito aquí nomás, para un tantito. Eres muy guapa, mi amor. ¿Cómo tiene que ser ese hombre que llega a tu vida? Físicamente. Guapo. Eres inteligente, nada más. Ay, mija. Es puro sueño, mija, puro sueño. Ay, a ver, puro sueño, güey. No, no, fíjate que sí. Sí vas a... ¿De qué? ¡No, populistas! ¡Ah! ¡No mames, tranquilos! ¡Llego el perico! ¡Abogados! ¡Rata inmunda! ¡Ingenieros! ¡Contadores! ¡Rata inmunda! ¡Animal racero! ¡Hombre, pinche rata los contadores! ¡Cosa de su pinche madre! No se pican porque no se alcanzan esos güeyes. No, este... Me falta... ¡Arquitectos! ¡Ahora le haces a uno excelente! ¡Arquitectos! Y ahí jale, mijo, porque veo puro tejabán aquí, mijo. ¡Qué diseño, no qué, güey! ¡Ah, ya están en los arquitectos también! Este... ¡Doctores! ¡Doctores! ¡Doctor! ¡El güerito! ¡Levanta la mano, mijo! ¡Mucho orgullo! ¡Eso! ¡Un doctor, güey! ¿Otro doctor? ¿Doctor qué? ¿Chapatín o qué? ¡Tienen cara de empresarios! ¡Tiene un buen perfil, compadre! ¡Ay, buen perfil! ¡Eh! ¡Pues sí! ¡Esos son los de que le dejaron la verija chueca, mi amiga! ¡Doctor, en especialidad! ¡Doctor, doctor! ¡Ay, la voz! ¡Cuando hable, me pica la cola, eh! ¿Tú qué eres, mijo? ¡Sexólogo! ¡Sexólogo! ¡Ay, güey! Y dijo aquella, pues no ha aprendido nada a este puto. ¡Me la deja toda babiada, dijo! ¡Eh, güey! ¡Está bien mamadote, güey! ¡Gracias, pinche madre! ¡Haces brazo, haces nalga, pierna! ¡Y pito, cuándo vas a hacer, hijo! ¡Bien mamadote! ¡El pitío chiquí! ¡La chingadería! ¡Ni modo, mija! ¡Es lo que hay! ¡Allá, mi compadre! ¡Allá, mi compadre! ¡De lentes! ¡A ver, dejéis pa' acá, porque también mi gente acá! ¡Doctor, también! ¡Soy veterinario! ¡Ay, mi hija! ¡Este sí tiene un chingo de jale! ¡Aquí lo que sobran son animales! ¡Veterinario, compadre! ¡Qué bonito! ¡Qué chingón, compadre! ¡Pues todo es bueno, compadre! ¡Es doctor, como que es médico! ¡A ustedes que son borrachas! ¡Qué bueno, mija! ¡Me da gusto! ¡Borrachas! ¿Tú qué eres, hija? ¡Yo! ¡Novio de... ¿Eh? ¡Eh? ¡Ah, la madre! ¡Compadre! ¡No, no, güey! ¡Eso me gusta, compadre! Yo cuando veo un van... Yo tengo también... Yo traigo una vieja bien joven también. Porque puedo. Puedo y las puedo. Tú también. ¿Cuántos años tienes al chile? 43. ¿Y tú, hija? 25. ¡Chul! ¿Qué tal? ¿23? ¿25 contra 43? ¡Qué chingón! Te importó más el dinero que el cariño que te daba. ¡Qué bueno, compadre! ¡Eh, güey! ¡Pero eso motiva, güey! ¡Fíjate! ¡25 años! Si tuvieras con una de 43, tuvieras enfermo, güey. ¡Oh! ¡Besos! Mamá, chul! ¡Besos! 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 Combine, ¿eh? ¡Ah, besos! A ti, cómo no. ¡Besos! ¡Beso! 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 Papi! ¡Eh compadre! Ey el viejonon que trae el compa de 43 años wey ¡Que madre! ¡Si eres wey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya wey! ¡Ya, ya! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Que penejo, wey! Y Che Edgar, cabrón Te mamaste, güey Mira la mani... ¿Dónde está tu ruca? Deporteado, deporteado Ah... Es que con ese pinche de otro, ¿y quién le va a entrar, güey, no? Está bien rico, véndemelo, güey, véndemelo Me lo llevo puesto, chinga su madre, güey Mira mi manía de hotos Mira la tuya Oh... ¿Dónde está loco conitos? ¿Dónde está loco conitos? ¿En todo ya te divorciaste, güey? Ya ¿Cuánto duraste, güey? Tres años Libre soy, libre soy Mamalón, compadre, ¿por qué no valió madre la ruca, güey? Achille, peínate, güey O te engañó, güey No llores, culo, no llores No llores, culo No Fue por los celos, fue por los celos Es que estás bien guapo, güey, por eso, güey Yo te pedí y dije, ah, yo quiero ese Pokémon, güey Dije, no, yo quiero ese... Por los celos No, si estaba bien... Si estaba bien enferma la ruca entonces, güey Ya para que se de este vato, es que no mames, güey ¡Eso! ¡Gracias, amigo! ¡Ey! ¿Traes novia ahora? ¿Traes novia? ¿Y... es su familia ella? Amigo No, no, no Yo soy cepillín Vea que no me creíste No mames, yo tampoco, güey Como que le anda estirando el rollo a la amiga Pía, güey Pía, güey ¿Eh? Cepi... Ah, sí, cepillín ese, güey No, está bonito este puto Bien bonito, imagínate encueradillo ¿Cómo está de verdad? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo del señor! ¿Dónde vas? Cepi ¿Traes o te presto? Amigos, un aplauso, muerto, para todos ustedes, mi gente hermosa La mano viene arriba Mío No me quiero ir, pero... Ya ves que aquí en el municipio Aquí en el municipio cierra bien temprano, güey Yo pensaba que se iba a acabar como hasta las 5 de la mañana Y dije, me voy, venga su madre, me voy Me voy vomitado de aquí para la casa de Miami porque hay mucho trabajo Pero, mi gente hermosa, vamos a... Quiero que saquen su celular, le pongan el cojito ahí Amigos, de nuevo en cuenta, de nuevo en cuenta con un público maravilloso Estamos nada más y nada menos que en la Laguna En Torriún, Coahuila, con toda esta hermosa gente aquí ¡En la comprima! ¡Para Misa! ¡Dique para Misa! ¡Para Misa! ¡Dique para Misa! ¡Dique para Misa! ¡Dique para Misa! ¡Dique! ¡Dique para Misa! ¡Fu уровén! ¡Para Misa! ¡Dique para Misa! ¡Dique para Misa! ¡Dique para Misa! ¡Ahí arriba en el señor! Muchísimas gracias Gracias Dios me los bendiga ¡Se divirtieron! Y se divirtieron con un aplauso Muy más que pagado, muchísimas gracias Diosito me los bendiga A toda mi gente hermosa Siempre es bueno Es bueno divertirse, reírnos Son muchos los problemas que tenemos En la vida cotidiana Es mucho el trabajo, es mucho el esfuerzo que hacemos Y es mucho la gente que nos rodea Y siempre es bueno sacar un poquito el estrés Muchísimas gracias Y yo, Diosito me dio un don Y creo que ese don lo estoy compartiendo con ustedes Muchísimas gracias Yo soy Brincolieras El pedazo más irreverente Muchísimas gracias, nos vemos Con permiso A mi gente de arriba, a mi gracias A mi gente hermosa Los quiero, me lo llevo En el corazón ¡Adiós! ¡Gracias! Ok, estamos en vivo Aquí con la gente de Torreón Estamos aquí en las primeras fotografías Aquí están los primeros anunciados Aquí en Torreón ¿Qué tal les pareció el show? Todo muy bien ¡Mamalón, mamalón! ¡Qué bueno me rey! ¡Saludas hermosas! Y de ahí viene mi cochiloco ¡Buen, buen show! Gracias, bro Este güey es del culo, güey Y desde... Desde Frenillo, Zacatecas ¿Qué tal se le ha pasado, chicas? ¡Sí, está bien! ¡Súper bien! Gracias a ustedes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, mamá? ¡No queda chile, güey! ¡Eh, sí! Pero la gente va a pensar Que es puro pedo ahí No, no, por madre, güey Arriba Monterrey, güey Ahí estudios ¡Pura roca! Sí ¡Pura tigre, güey! ¿Qué es la... Hay gente que dice A lo mejor prepara a la gente ¡No, no mames, güey! Ahorita está en la fila de los dos Todos tus videos En el Facebook ¿Y qué tal, mamalón? ¡No, güey! ¿Y en vivo o qué pedo? De mamá se le ha pasado Que le hice a la chica, güey ¿Qué vendes burros Afuera de los dos, qué chicas? ¿Cómo viste el show? Bien, bien ¿Cómo viste el video? Además, dime qué tal ¿Te pareció el show, güey? Claro, todo bien Tu Juan destacado aquí Juan destacado, mi compadre Aquí en Torreón, con Guila Ya está mi rey Mira Todos los días Fíjate que mi morra No quiso venir ¿Por qué no quiso venir, güey? Porque peleé con ella, güey De hecho, compré un boleto De hecho, compré un boleto Porque ibas a venir tú, güey ¿Y por qué te cabrónaste, güey? Y se emputó ayer ¿Por qué, güey? Y dijo, no, chingo No me voy a ir Mija Él le dije Pero, espérate Mi hermano, mi hermano Dime, dile Sofía Se llama Sofía Sofía Te lo perdiste, mi reina Ese güey anda con un chingo de vieja Se lo perdiste Ay, papá Te pudiste hasta el culo Ahorita lo vamos a poner hasta yo Y otra vez, compáre Y bueno, eso es lo que está viviendo Aquí en Torreón Un éxito mamalón Aquí en La Catrina Y con todo ese bonito público ¿Qué? Que se vino a tomar una foto Con el payaso Raza El payaso del pueblo, compáre ¿Qué tal, mi rey? Tu papá, güey, anda A ver, espérame Espérame, nomás dejen un chocito A ver Sí, sí, sí Baja el brinco Sí Venga, si pasa Sí Gracias, mi rey Gracias, mi rey Yo me lo bendiga Aquí estamos Sí Unas bendiciones Me están deseando Qué bonito es esto Es lo bueno de tu trabajo Quiero mi chamoy ¿Quieres su chamoy? Ay, güey ¿Quieres su chamoy? Pero para los dos, güey Padre, hijo Con bonitos Gracias, mi gente de Monterrey Que vino a verme Hasta acá hasta Torreón Excelente Excelente, gracias, mi brother Qué bueno que se la pasaron chingón Quieren más La gente quiere más Sí, buenísimo Gracias, mi brother Qué bueno que se la pasaron Bien chido Eh, que dijeron Que en torneo había mujeres guapas Mira Papá, guapísimas Ay, güey La de 25 La de 25 Con 1, 43 Ay, güey Claro Gracias, mi rey Mira cómo la dejo Ya se la cargó el payaso Compadre, avísame chingado Me bajo, hombre ¿Cómo estás? Bien, mi rey Chigonazo ¿Qué tal se la pasaron, mi rey? No, con una Mamalón, compadre Qué bueno Es otro pedo, güey Gracias, mi rey Gracias, mi rey Qué bueno El mejor rey, güey El mejor de todos El mejor de todos Dice mi compadre Qué bueno Gracias, mi brother ¿Qué onda, chiquitín? Gracias, mi rey Con chamoy o sin chamoy No, ve a ti Chamoy 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 Baja, uno y uno Gracias A ti, mi brother ¿Veas a ustedes? Sí No, compadre En vivo Es otro pedo En vivo es otro pedo Te recomiendo Está con madres Gracias, mi brother Mi rey santo Arriba el nuevo repueblo Arriba el nuevo repueblo Vea nada más Este par de jovencitos Que me acompañaron 43 años de casados Bien felices Además que un hijo Les salió mal Y la nueve Les salió huevona Pues qué chingos Le hacemos ¿Qué ha admitido, Lucas? ¿Qué ha habido? ¿Qué tal, chicos? Un crack, señor Gracias, gracias Un crack Esa palabra me gusta Por madre ¿Ya me habían visto O es la primera vez? Sí, ya me habían visto ¿Vienen de San Pedro Coahuila? Una hora de aquí Vienen de San Pedro Coahuila A verme Pero no se fueron No, o sea No vinieron en vano No, qué chingado Se divirtieron Valió la pena No, qué bueno Me ha dado un gustazo Saludos a toda mi gente De San Pedro Coahuila Milán de esta tóxica Que ya le paré Ya paré la tóxica Ya paré la tóxica También de San Pedro Coahuila Yo también estaba viendo A la Zacatecas Se le está haciendo de pedo No, mi hija Ay, la de Zacatecas Si le echas el ojo Como quiera Eres un dios, cabrón Gracias, mi brother Yo te bendiga Igualmente, brother Hasta luego Hasta luego, hermosita Me dijeron Eres un dios Y hablando Hablando de tóxicas Hablando de viejas tóxicas Borrachas No, es que estaba esperando allá A los ¿Cómo se llaman? A que acabaran mis amigos Los comediantes Coconitos 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 Y chaboy Y chaboy Helao, güey Helao 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 Sentía el lao Un culo Y... Eso fue un refresco de cola, güey Véngaselo, recién casados Dos años de recién casados Y ahí viene un señor Ahí viene un señor grande Con una niña Se la robó Un saludo para la comorca lagunera Brincodieras La mera vena, cabrones Saludos de Torranco Agüila, México Que no le guste Que chiquitibona La bimbomba Brincodieras Ra, ra, ra ¿Ya? ¿Otra vez? Chiquitibona La bimbomba Brincodieras Ra, ra, ra Desde Torranco Agüila Hela vos, cabrones Y mis amigos, esto es lo que se vio aquí En Torranco Agüila en la Laguna Con toda esa hermosa gente Muchísimas gracias Dios me los bendiga Arriba, santo Y nos vemos en la próxima Esta es la estrella Gracias Ay, güey Ay, güey Gracias Chamay Chamoyote